Tras su reciente éxito en cine, llega el musical Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda. Un espectáculo en vivo lleno de diversión para disfrutar en familia. Podrás bailar, cantar y revivir las aventuras de tu arqueólogo favorito y sus amigos. Teatro Musical Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda. Entradas ya a la venta.